¡Signan! ¡Signan y ven! ¡Llegó el sargento de alegría! ¡Escúchalo! ¡Signan! ¡Signan! ¡Signan y ven! ¡Fanía! ¡Signan y ven! ¡Los originalmente sin mal! ¡Are you ready? ¡Llegó el sargento! ¡Ey, el avritor! ¡El balón, el balón, el balón! ¡Oy patán, patán, patán! ¡Oy patán, 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 patán! ¡Oy patán, 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 pat ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!